El canal del tercer mono. Entrevista a José Antonio Soriano Tobar, candidato a la alcaldía de Peñíscola por la coalición de Centro Democrático. Hola, buenos días. Desde el bufador de Peñíscola vamos a hacerle una entrevista a uno de los candidatos más representativos de las próximas elecciones municipales, a José Antonio Soriano Tobar. Buenos días, José Antonio. Buenos días. En primer lugar, José Antonio, me gustaría conocerte un poco. La gente de Peñíscola, algunos, me han comentado que eres bastante prepotente. ¿Qué opinas? Seguramente que esa gente nunca ha hablado conmigo y nunca ha procurado conocerme. Soy una persona bastante cercana, bastante fácil de entender y bastante pro-ayudar a los demás. ¿Y qué puede aportar un foraster a Peñíscola? Bueno, un foraster, bonito palabra, ya son 23 años aquí. No sé cuándo gana uno el carné de Peñíscola, no. Pero yo llevo 23 años dedicados al servicio público en Peñíscola, dedicados a mejorar la vida de las personas en Peñíscola y siempre he intentado hacerlo desde unos parámetros de equidad y de justicia. Y, por lo tanto, ni me siento forastero, ni creo que esa palabra tenga cabida hoy en día en Peñíscola. Ya hay muchos forasteros que son peñíscolanos y muchos peñíscolanos que parecen forasteros. Otra pregunta. Se comenta que usted se presenta a las elecciones por fastidiar un poquitín al actual alcalde. ¿Qué opina de esa...? Esa pregunta es muy típica, poco original. Si hubiera ánimo de revancha en mí, no me presentaría a las elecciones, porque la venganza se puede practicar desde cualquier sitio. Y yo he tratado de denunciar lo que he considerado injusto y he tratado de valorar lo que he considerado que estaba bien hecho. Y, por lo tanto, como al final en la balanza hay más cosas que están mal hechas de las que están bien hechas y yo pienso que puedo ayudar a cambiarlas, pues por eso me presento. Pero no hay ningún ánimo de revancha. Muy bien. Y usted está estudiando. ¿Y cómo puede estudiar y a la vez presentarse a unas elecciones municipales sin morir en el intento? Es complicado. La verdad que es complicado, pero bueno, hay que tener en cuenta que el señor alcalde, al que dicen que yo quiero perjudicar, al final le voy a tener que dar las gracias, porque lleva seis años pagándome sin trabajar. Y eso me ha permitido tener un tiempo extra remunerado que he dedicado a formarme para poder servir mejor a Peñíscola. Y, por lo tanto, al final una cosa que es muy complicada ha resultado casi fácil. Algunas malas lenguas comentan que usted en periodo no electoral no saluda a nadie. ¿Y cuando está en periodo electoral saluda a todo el mundo? Pues yo creo que no. Yo llevamos 15 días prácticamente de campaña y yo he saludo a poca gente. Saludo a los que me saludan. Es que no se trata de ir haciendo un paripé por ahí. Si tú me saludas yo te contesto. Muy bien. Y ahora viendo aquí su programa, ¿usted cree que se puede recuperar el Festival de Cine de Peñíscola? El Festival Internacional de Cine de Comedia. ¿Qué opina? ¿Usted lo vivió? Yo creo que se debe de intentar. Si se puede o no se puede, ahora mismo no soy capaz de decirlo. Porque hay que hacer números, hay que hablar con gente experta, hay que valorar un montón de vicisitudes. Pero yo creo que se debe de intentar porque cuando yo llegué a Peñíscola, ese festival le daba glamour, le daba clase, le daba señorío a Peñíscola. Y esa clase, ese señorío y ese glamour lo hemos perdido. Hay que recuperar el glamour de Peñíscola. Muy bien. Llevo la máscara porque pronto se rodará la serie El Planeta de los Ines en Peñíscola porque Peñíscola es de cine y ya estoy promocionando, digamos, esa nueva serie. Porque ya sabe usted que Peñíscola es de cine. Pero, curiosamente, Peñíscola es de cine pero no tiene cine. ¿Qué opina sobre el pequeño detalle? Pues es una lástima. Entre otras cosas porque nos encontramos con gente que viene a veranear o que viene a pasar a Peñíscola un fin de semana, unos días. Y si hace mal tiempo, pues ni siquiera tienen un cine para refugiarse. Y Peñíscola es de cine, debería tener un cine. Pero en realidad hay tantas cosas que faltan en Peñíscola que casi casi no echamos ni de menos el cine. Díganos un par de cosas que faltan en Peñíscola. Pues, hombre, faltaría unas buenas sesiones de teatro de vez en cuando fuera de temporada, porque es verdad que Peñíscola en verano tenemos una oferta amplia, pero solo en verano. Y hay que conseguir que venga gente y que se hagan cosas para la gente que vivimos todo el año. Hecho de menos un teatro. Hecho de menos unas instalaciones deportivas más amplias. Hecho de menos unos accesos dignos. Hecho de menos una igualdad de trato a todos los ciudadanos. Hecho de menos una agencia de desarrollo local. Hecho de menos tantas cosas que se pueden hacer que por eso me presento. De todas formas, volviendo a su programa, estamos aquí viendo qué es lo que usted pretende hacer en cuanto a la vivienda de alquiler. Porque es una propuesta bastante polémica aquí en Peñíscola. Y atrevida, ¿no? Bueno, eso la gente que trata con trabajadores de a pie sabe que es un problema encontrar vivienda a un precio razonable en Peñíscola para todo el año. Pues claro, tú no puedes alquilar una vivienda para establecerte para poder trabajar en Peñíscola y tener que dejarla en julio y agosto porque el casero tiene que hacer casa. Entonces, claro, ¿eso cómo se puede evitar? Pues eso se puede evitar desde el ayuntamiento apostando por una vivienda social dedicada al alquiler, no a la venta, sino al alquiler. Hacer un acopio de viviendas propiedad del ayuntamiento que se puedan, a través de un reglamento para que todo funcione como Dios manda, destinar al alquiler de aquellos trabajadores que llegan a Peñíscola, que tienen una necesidad perentoria, todavía no se han asentado para que no tengan que irse a Benicarlo, a Vinaroz, a Cálix, porque claro, al final, trabajan en Peñíscola, pero viven, votan, pagan impuestos en otras poblaciones y eso es un capital que está perdiendo Peñíscola. Ahora la pregunta del millón. Si usted saca una fuerza significativa, ¿con quién pactará? Yo creo que la pregunta, ya me la han hecho otras veces, yo creo que la pregunta con quien pactaré es ¿quién pactará conmigo? Porque yo me presento para ser alcalde. Necesitamos un alcalde que tenga experiencia en la gestión, necesitamos un alcalde que conozca el ayuntamiento por dentro, necesitamos un alcalde que tenga las manos libres para decidir y tomar decisiones que interesen al pueblo en general. Y ese, de momento, de toda la representación de otros partidos que se presentan, ese soy yo. Entonces, claro, deberíamos de decir quién va a pactar conmigo, quién me va a hacer alcalde a mí, porque soy el que puede liderar el movimiento, el giro de timón que necesita Peñíscola estos cuatro años. Veo que la gente de Peñíscola, sobre todo los comerciantes, están muy preocupados por el Tom Manta. ¿Qué hará usted? Liderar. El problema del Tom Manta necesita un líder, necesita un alcalde que conozca el problema y quiera solucionarlo. Y, para eso, el alcalde tiene que llamar a las administraciones públicas, al Ministerio del Interior, tiene que llamar a la Comisaría Provincial de Castellón, tiene que llamar a la Guardia Civil, tiene que llamar a su delegado del Gobierno y tiene que liderar un movimiento de control y de lucha contra el fraude, porque eso no deja de ser un fraude. Fraude de impuestos, fraude de marcas, fraude de todo. Y, al final, lo que necesita ese problema es un líder. Yo creo que puedo ser esa persona y tengo el conocimiento suficiente del problema como para intentar atajarlo. Otra pregunta. El centro de estudios, ¿qué pasa con el centro de estudios? ¿Qué representa para Peñíscola ese centro presente o futuro? El centro de estudios es un edificio emblemático que está en el mejor sitio de Peñíscola. Yo, en el programa, he puesto que el uso que se le dé a ese centro de estudios debería de ser sometido al referéndum. Porque puede ser dos cosas. Puede ser un centro administrativo, el ayuntamiento y otros muchos servicios caben ahí. Pero también puede ser un edificio que se convierta en una fuente de ingresos para Peñíscola. Entonces, ahí, al final, se trata de hacer una mesa donde se consensúe y se propongan varias, se hagan varias propuestas para que la gente, el pueblo, decida qué quiere que sea el centro de estudios. Yo, en estos momentos, no me encuentro capacitado para decir ahí hay que meter el ayuntamiento, ahí hay que meter esto, ahí no. Yo creo que hay que estudiarlo bien porque tiene tanto valor esa parcela que podemos... No tenemos que equivocarnos, ¿no? Tenemos que equivocarnos. Lo que se haga tiene que ser con un consenso muy amplio y fruto de la opinión de cuanta más gente, mejor. ¿Qué piensa usted hacer, en caso de que sea alcalde, sobre el modelo turístico peñíscolano? ¿Por dónde lo, digamos, abarcaría? Ahora tocaría responder que hay que buscar un turismo de calidad. ¿Qué es lo que viene diciendo todo el mundo? Pero yo entiendo que todo el turismo es de calidad. Toda la gente, cuando va de vacaciones, se gasta lo que puede. Entonces, lo que hay que hacer es ofrecer servicios de calidad. O sea, no pretenderemos que aquí venga gente con un maserati si hay carreteras donde no cabe el maserati. Entonces, el turismo, lo que tenemos que hacer es planificarlo desde el punto de vista de la ciudad. La gente va a veranear a la ciudad que está viva todo el año. La gente no va a una ciudad que está muerta seis meses al año. Entonces, lo que tenemos que hacer es revitalizar peñíscola. Hacer una peñíscola para los que vivimos todo el año. Cuando nosotros estemos a gusto, el visitante estará doblemente a gusto. Y entonces, conseguiremos que haya turismo todo el año. Y a partir de ahí, ya podemos pensar en sectorizar, en promocionar determinados sectores turísticos, unos más que otros. Pero mira, para eso, hay gente en este municipio que ha invertido muchísimo dinero en grandes hoteles. Yo no voy a darle lecciones a ellos de lo que tienen que hacer. Yo lo que tengo que hacer es acompañarlos, es apoyarlos y es ofrecerle una administración ágil y un municipio vivo. Vivo todo el año para que ellos puedan venderlo. Usted sabe que quien trabaja o vive en Peñíscola tiene muy difícil desplazarse a otras localidades y sobre todo a otras ciudades próximas. Llámese Castellón, llámese Tarragona. ¿Qué opinas sobre las infraestructuras de transporte de nuestra población? Una población que, por cierto, es ciudad. Mira, estamos totalmente abandonados. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú vienes desde Vinaroz o desde antes de Vinaroz por la Nacional 340 y el primer letrero que te encuentras que pone Peñíscola está en el cruce de Peñíscola. Antes ves Vinaroz, ves Benicarlo, de Santa Magdalena, eso es significativo. O sea, que Peñíscola ni siquiera sea importante para el Ministerio de Transporte a la hora de planificar las carreteras significa que Peñíscola no tiene representantes dignos. Representantes que defiendan Peñíscola donde hay que defenderla, que es en las instituciones. ¿Mucha foto? Sí, pero poco trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a las administraciones, reivindicar Peñíscola, reivindicar una estación de autobuses en Peñíscola, que es el destino donde quiere venir la gente, reivindicar un transporte urbano, reivindicar unas líneas de transporte interurbano que no estén masificadas, que no vaya la gente como latas de sardina. Necesitamos, ojalá, pudiéramos conseguir una estación de la AVE a mitad camino entre Barcelona y Valencia. Necesitamos, pero eso se hace trabajando, eso se hace trabajando en las instituciones. No se hace haciéndote fotos para el periódico. ¿Y a nivel ecológico y cultural, usted qué propone? Mira, a nivel ecológico, Peñíscola debería ser la joya de la corona. Peñíscola tiene todo. Tiene agua, tiene mar, tiene montaña, tiene patrimonio, tiene cultura, tiene el bufador. Peñíscola es un diamante en bruto. Hace falta un orfebre que le dé valor. Y de verdad, esa sierra de Irta abandonada, yo sufro. Pienso que cualquier verano un rayo nos la va a quemar y no vamos a ser capaces de atacarlo. La agricultura, por ejemplo, hay que hablar con los agricultores, hay que intentar convertir esa agricultura extensiva en una agricultura ecológica, que es lo que da valor, que es lo que puede hacer que ellos puedan vivir de su trabajo y no tengan que estar sufriendo porque les hace competencia la naranja de Sudáfrica. Hay que cambiar usos, hay que aprovechar los recursos que tiene Peñíscola, pero lógicamente hay que introducir la ecología como un eje transversal que haga que todo lo que salga de Peñíscola tenga un valor adicional. Claro que hay que apostar por la ecología, hay que proteger el planeta y hay que proteger Peñíscola sobre todo. Y un tema muy importante, la juventud de Peñíscola, salidas profesionales, formación, futuro, ¿qué tal lo ve usted? Mira, en Peñíscola, cuando se habla de juventud, solo se piensa en fiestas. Y yo pienso en la juventud como en un modelo de ciudad del mañana, en la juventud como quienes tienen que hacer de Peñíscola ese mascarón de proa del barco que nos lleve hacia el futuro. Hay que apostar por los jóvenes, hay que darles formación, hay que crear viveros de empresas para que puedan emprender, hay que decirles tranquilos, si os equivocáis aquí estamos para apoyaros, hay que conseguir que la gente no se quiera marchar de Peñíscola, que el que tenga unos estudios, el que tenga una carrera, los pueda desarrollar aquí y para desarrollarlo necesitamos que vengan inversores, que monten empresas, empresas no contaminantes. Podemos hacer de Peñíscola con las nuevas tecnologías un lugar donde vivir y trabajar sea posible todo el año. Y para eso hay que contar con los jóvenes, con los jóvenes y con los empresarios. Y a esos dos sectores hay que dedicarle la atención que se merecen. La última pregunta, señor José Antonio Soriano, ¿qué le diría usted a los 1.310 votantes que en las últimas elecciones se abstuvieron las generales y no votaron? Pues les digo que, mira, que esta vez tienen seis alternativas. ¿Seis, por Dios? Seis alternativas. O sea, que el que se quede en casa no tiene motivos, porque hay que participar. Hay que participar, hay que ser críticos, hay que intentar apoyar aquella candidatura que más te represente. Pero yo les digo que si apuestan por CCD, si apuestan por Soriano, no se van a arrepentir. Vale la pena perder media hora del domingo, bajar a votar y apostar por una candidatura innovadora, una candidatura fresca, una candidatura que tiene las manos libres y que va a pelear por Peñíscola desde el minuto cero. Y ahora, la última pregunta. Es una pregunta personal, ¿eh? ¿No cogerá usted y le dará una patada al tercer hombre, que es un pesado en Facebook? No, para mí el tercer hombre... Bueno, para mí los trece candidatos son muy importantes. Pero el tercer hombre especial, especialmente. Y le voy a explicar por qué. Porque yo adolezco de... Yo no entiendo de todo. Y de patrimonio y de la historia peñíscolana reconozco que no es mi mayor fuerte. Y hemos buscado a una persona enamorada de Peñíscola, hemos buscado a una persona que conoce Peñíscola, que además es técnico en empleo, que además tiene una carrera de psicólogo, con lo cual nos puede ayudar en algunos momentos difíciles. Poco quiere decir eso, pero bueno. Yo creo... Yo creo que el tercer hombre tiene que estar en el ayuntamiento sí o sí. Bueno, muchas gracias. A ti. Señor José Antonio Soriano. Y a disfrutar del día. A ti. Muchas gracias. El canal del tercer mono La entrevista animal a un ser posiblemente racional Video producido por el tercer hombre Vicente, Meliá y Bomboín ¡Gracias por ver el video!